Yo te quiero a ti junto y a ti en frente a tu toma Pero no necesitas ya pues no es Es a tu modo que he llegado a mi fe Y no puedo darte más si me quieres de verdad De verdad, tú sabes que me he llegado a mi fe Y no necesitas ya pues no es Es a tu modo que he llegado a mi fe Y no puedo darte más si me quieres de verdad Bueno, tú sabes que me he llegado a mi fe Y no necesitas ya pues no necesitas ya pues no necesitas ya pues me he llegado a mi fe Y siempre te llamo a todo, pero te estás más brillando, y eso es, salgas a tu modo, que he llegado a mi piel, no me vuelvo a darle más, si me quieres acercar, de verdad, solo búscame. Y siempre te llamo a todo, pero te estás más brillando, y eso es, salgas a tu modo, que he llegado a mi piel, no me vuelvo a darle más, si me quieres acercar, de verdad, solo búscame. Y siempre te llamo a todo, pero te estás más brillando, y eso es, salgas a tu modo, que he llegado a mi piel, no me vuelvo a darle más, si me quieres acercar, de verdad, solo búscame. Y siempre te llamo a mi piel, no me vuelvo a darle más, si me quieres acercar, de verdad, solo búscame. Y siempre te llamo a tu modo, que he llegado a mi piel, no me vuelvo a darle más, si me quieres acercar, de verdad, solo búscame. Y siempre te llamo a tu modo, que he llegado a mi piel, no me vuelvo a darle más, si me quieres acercar, de verdad, solo búscame. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!